Nada, 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 vale, el equipo importantísimo, Inter Miami, no, Jordi Alba, bro, que la tienes, vale, nada, vale, ojo, no vale, no vale, no vale, no vale, edad, 33 años y país, Brasil, 33 brasileños, Sí, 33, ¿cómo, cómo?, ¿qué número?, 33, ya sé quién es, ¿quién es?, Leymar, no, Pato, ¿cómo hace el Pato?, ¿cómo hace?, cua, cua, vale, vale, tenemos la edad, vale, 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 32 años, posición, media punta, Media punta, Berratti, no, no, Anos Antalisca,